¡Ey bienvenido gente! ¿Estáis? Soy M.C.C.L.O.N.O.D. y habéis estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Como ya bien visteis en el vídeo de ayer, sí, efectivamente, estos días vamos a estar jugando bastantes mapas del modo creativo de Fall Guys Antes de que me preguntéis gente, esto no es el Fall Guys creativo oficial, sino que es un juego aparte que hizo un niño de 13 años Básicamente para que la gente pudiese crear mapas en Fall Guys El juego se llama Fall Factory y básicamente coge el código del juego de Fall Guys para poder crear mapas en otro juego llamado pues en este caso Fall Factory Así que hay un montonazo de mapas creados en este juego, así que el día de hoy vamos a probar unos cuantos y vamos a ver que tal los mapas de Fall Factory Si queréis más vídeos de este estilo, viendo los demás mapas que existen en este juego, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y vamos con el vídeo Bueno gente, este es el menú principal del Fall Factory y hay una cosa que quiero enseñaros que me parece brutal, ¿vale? Y es esta, en la configuración del Fall Factory hay una opción donde podéis poner un Speedrunner Mode Donde básicamente si lo activáis esto, os sale cronómetro en todos los mapas del Fall Factory O sea, podéis Speedrunner cualquier mapa de los que hay en este programa, lo cual me parece muy guapo Y seguramente algún mapa que nos parezca muy divertido o algún mapa así largo y tal Podríamos incluso hacernos algún tiempo de Speedrun porque puede estar muy guay Pero de momento vamos a quitarlo y vamos a ir a jugar Tenemos por defecto, gente, en el programa un total de 5 mapas por 31 páginas Tenemos aquí un total de, bueno, muchísimos mapas para jugar, ¿vale? Así que el día de hoy, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer lo siguiente Vamos a jugar a los 5 primeros Vamos a ir jugando absolutamente todos los mapas de Fall Factory Vamos a jugar los 5 primeros He visto solo el primero, ¿vale? Para, bueno, para ver que todo iba bien, los controles y eso Así que nada, vamos a darle caña y vamos a jugar los 5 primeros mapas Vamos allá Vale, aquí tenemos el primer mapa, vamos allá Hay que decir una cosa y es que los controles cuando hacéis plancha no se puede girar casi el personaje O sea, es como que la plancha va recta, es un poco raro No está muy pulido, pero bueno, a ver, esto por aquí, perfecto Subimos, ¿vale? Esto por aquí Esto, a ver, he jugado un poco este mapa, ¿vale? En plan, para los controles y tal También os digo, esto es un... Hay que adivinar, derecha o izquierda Pero no sé si me acordaré ¿Era izquierda? Izquierda Derecha Mierda Buena, claro Era izquierda Izquierda Derecha Eh... A ver, o sea, si me quedo quieto, está lejos el del diagonal, ¿eh? Vale, aquí Ahora era izquierda otra vez ¿Y era derecha? ¡En oro! Vale, izquierda Izquierda Derecha Bueno Digamos que... Pondré las... Voy a poner la excusa, gente, de que estoy jugando con el mando de la Xbox Y nunca en mi vida he jugado con un mando de Xbox Y diréis Quiero, ¿por qué estás jugando con un mando de Xbox? El de Play 5 no lo detecta el programa, no sé por qué No sé si... Si alguien tiene el programa y juega con un mando de Play 5 Me gustaría... Oye, Quiero, ¿puedes pasarte el mapa ya, por favor? Es el mapa más sencillo del juego, please Esto por aquí Va a hacer plancha, tío Yo qué sé Eh... ¿Será derecha? Vale, bien, ya está Bueno, pues ya está, gente Primer mapa pasado Mapa sencillo En plan, es un mapa chilling Vamos a por el segundo Ok, eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? Objetivo Vamos a intentar que no nos golpee el palo Y saltar unos cuantos saltos En plan, por favor Eh... Puedo... Tengo que evitar... Ahí, ahí Esa es buena Vale, vale, sí, sí Esa es buena ¿Vale? ¡Ah! No va a darle arriba ¡No! Bueno, pues nada De chilling Eh, otra vez Vale, bien, bien, bien Vale, ahora por abajo Bien Vale ¿Vale? 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 ¡Madre mía! ¡No! ¡Dios! Han venido dos súper juntos, tío Bueno, eh... Vale, perfecto Yo creo que como segundo mapa Pues ya estaría Siguiente Vamos a ver el tercer A ver, van a haber muchos mapas Que sean muy chorras Vale, serán muy cortos Eh, este es más largo Ok A ver, van a haber mapas Pues eso, lo que digo, ¿no? Van a ser un poco... Un poco F Pero al final, pues Es un modo creativo, ¿no? Al final la gente, pues, crea... Crea mapas mejores Más peores, ¿sabes? Estas casillas azules Vale, no puedes tocarlas Claro, digo Podrían ponerlas de otro color También te digo En vez de azules Que es como el mapa en sí Esto por aquí, bien Y ahora esto Podemos saltar de dos en dos Sí ¡Ay! Esto por aquí Perfecto Plancha arriba ¡Uh, qué buena! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No sé ni cómo me ha pasado esto, la verdad Bueno, pues, pasamos el mapa Seamos al siguiente Madre mía Este es un vídeo de Pa, 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 ma, 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 ma Vale, cuarto mapa Como si vamos a este ritmo A lo mejor juego con algunos más, ¿eh? Porque, a ver, yo creo que estos son facilitos Estos mapas ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Estos mapas, tío Hostia, va súper lento, ¿no? Esto No quiero ser yo quien lo... Quien lo diga Pero, hostia, ¿por qué me tiran para atrás, tío? Oye, ¿y si me golpeo con el palo este para llegar al final? ¡Ay! No me ha dejado hacer plancha, tío Eh, pero es buena, ¿eh? Podemos llegar Si me da un poco mejor hacia lo negro Llegamos de una Que flipo Vale, bien Eh, dame Uf ¡Hola, hola, hola! Tío, pero, what the fuck Visualmente no parece que vaya tan rápido O sea, pero Va Bastante más rápido de lo que parece la cinta, tío Me cago en todo, a ver Me cago en todo Tío, parecía más fácil de lo que es Me cago en todo, a ver Es que va como tan lento el personaje Que cuesta, en verdad Pasar de un sitio a otro, la verdad Eh, vale, bien Pasamos a otro lado Bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, lo tenemos, lo tenemos Dame, 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 dame Voy a dejar de darme con el palo, ¿vale? O sea, puedo llegar con el palo bastante fácil Pero es que como soy un poco bobo Vamos a dejar de hacer el tonto Por favor Quiero Esto por aquí, bien Vale Bien Vale, lo tenemos, eh, gente Cuidado ¡Hola, hola, hola! ¿Va más rápido aquí, o qué pasa? Vale, lo tenemos ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Dios! Es que... ¡Dios! Es como que la parte final cuesta más Porque saltas y te tira para atrás Tío, que flipas Vale, ahora sí, ¿no? Vale, ya está Joder Eh, a ver Es bastante fácil, la verdad Eh, son excusas todo Vamos al siguiente mapa Va, quinto mapa del Fall Factory Vamos a ver qué tenemos por aquí A ver Y tenemos simplemente, pues, un... Tenemos que elegir, ¿no? Pues izquierda Perfecto El primero en la frente Vale, el segundo es recto Bien El tercero izquierda Vale Otra vez derecha ¡Ojo! ¿Izquierda? ¡Madre mía! ¿Ahora izquierda? ¡Ah! No, no me acuerdo ¿Cómo era? ¿Era derecha? ¿Izquierda? No, tío, no me acuerdo Dios Casi vino el mapa entero, tío Vale, derecha, derecha Izquierda Ahora es derecha Y ahora es tres veces izquierda ¿No? Creo Sí Vale Y... GG's ¡Buena, gente! Let's go! Pasamos el quinto mapa Vamos allá Y vamos a hacer uno más, yo creo Íbamos a dejarlo ahí en cinco amas Pero vamos a ir al siguiente Venga, uno más Nos hemos pasado bastante rápido todos Un mapa Me estoy mareando ¿Qué es esto? Eh, ¿te imaginas? ¿Se podrá llegar arriba? El objetivo de mi mapa será llegar arriba A ver ¿Qué es esto, tío? No creo, ¿no? Me da curiosidad, la verdad Dios, es imposible Si alguien lo intenta y lo consigue Que me lo ponga por los comentarios, la verdad Si alguien se descarga Fall Factory Y... Y se pone a jugarlo Que me lo diga Si se puede llegar arriba Estaría guay Bueno, creo que es suficiente por hoy La verdad, me estoy mareando Pues nada, gente Espero que os haya gustado mucho El vídeo de Fall Factory Si os ha gustado Dejad un like Que se agradece muchísimo Y si os molaría ver más vídeos De Fall Factory Y más mapas de creativo Eh, dejadlo por los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!